Hola amigos de youtube. La rinotraqueitis infecciosa bovina o IBR y la diarrea viral o BVD en sus siglas en inglés son patologías que están causando muchos problemas en las fincas ganaleras. Pues estas enfermedades causadas por el herpes virus, tienen una muy alta tasa de mortalidad en los animales recién nacidos, aunque estos estén vacunados. Ya que si no se vacunó a las madres antes de la concepción, es muy poco probable que el ternero sobreviva después del parto. De hecho es muy probable que muchos especialistas en la materia me refuten lo que les voy a decir, pero lo cierto es que yo les hablo de esto, porque me tocó vivirlo, y hoy les traigo estos remedios caseros o tratamientos que me funcionaron muy bien, pero debo recalcar que ningún remedio o tratamiento casero, sustituirán a la vacunación ya que esta es esencial en el control de esta patología, y como mencioné antes, la vacunación tardará mucho tiempo en mostrar resultados positivos, por eso aunque estén vacunados, es muy probable que los terneros y en muchos casos animales adultos fallezcan, ahora bien empecemos. 1. Al momento del parto es necesario alejar al ternero de la madre, ya que esta por el contacto y la lactancia, transmitirá el virus. También es necesario darle leche pasteurizada, o en su defecto con agua azucarada. 2. Si el ternero empieza a presentar síntomas como, lagrimeo, tos, diarrea, pérdida de pelo, etc. Es necesario aislarlo de los demás, y si veis que la enfermedad avanzó mucho es mejor sacrificarlo, y deshacerse apropiadamente del cuerpo. 3. Colocarle muchas vitaminas a los terneros hasta que estos pasen la edad crítica. Estas recomendadas por su médico veterinario, aunque muchos especialistas dirán que esto es ilógico, la verdad a mi me funcionó excelentemente. 4. Si el ternero empieza a presentar diarrea con sangre, deben quitarle la leche y reemplazarla con agua azucarada mezclada con sales de rehidratación oral junto con surfa. 5. Si ven que el becerrito presenta lagrimeo y malestar, suminístrenle antipiréticos, tales como paracetamol y ibuprofeno. 6. Evitar el contacto con la luz solar. 7. Y por último, aunque el ternero parezca sano, es muy importante seguir cuidándolo, ya que la recaída es fatal. Ojalá que estas recomendaciones les ayude, y gracias por ver el vídeo, si les gustó no olviden dar like y suscribirse.